Mami, me robaste la cabeza mía Ella me interesa, me tienta en la bojilla Con verás, con bonito lo hago Mami, me robaste la cabeza mía Welcome to my world No stress, baby Have a good time Vamos a pasar la vida Let's come to dance in America Baila, baila Latinoamérica Ale mamá, danza de moi 24-7, así te mueves Andiamo Let's come to dance in America Baila, baila Latinoamérica Ale mamá, danza de moi 24-7, así te mueves Andiamo We're in the world, la luna está brillando Y la gente no la mira porque vive chateando Vive tu romance, aprende un nuevo idioma Learn how to speak Spanish, mira eso está de moda Let's come to dance in America Baila, baila Latinoamérica Ale mamá, danza de moi 24-7, así te mueves Andiamo Let's come to dance in America Andiamo Baila, baila Latinoamérica Baila, baila Latinoamérica Ale mamá, danza de moi Ale mamá, danza de moi 24-7, así te mueves Andiamo Let's come to dance in America Baila, baila Latinoamérica Ale mamá, danza de moi Ale mamá, danza de moi 24-7, así te mueves Andiamo Baila, como bajeta que redumba Hola Baila, como latina mueve 24-7 mueve Bien rico, rico Mueve todo lo que tiene Baila, como bajeta que redumba Hola Baila, como latina mueve 24-7 mueve Así nada más Mueve todo lo que tiene Let's come to dance in America Baila, baila Latinoamérica Ale mamá, danza de moi 24-7, así te mueves Andiamo Let's come to dance in America Baila, baila Latinoamérica Ale mamá, danza de moi 24-7, así te mueves Andiamo Welcome to America Andiamo 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 Andiamo